Que estamos claro, que estamos claro. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Bye, 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 bye. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. ¡Oh! 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 ¡Paramelos! ¡Paramelos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! ¡Paramelos! Make some noise, ladies and gentlemen. From New York City.